Pero hoy tiene su oportunidad. Un fuerte aplauso para Ezequiel Capelletti, 18 años, cordobés. Y los quiere conmover a todos con su voz. Hola, Ezequiel. Bueno, a diferencia de los demás, él hizo su valija para entrar, ¿no? Tal cual, exactamente. Sí, vamos a ver qué pasa. Te cuento cómo va a ser esto, Ezequiel, y le cuento a los mentores y a la gente también. En este caso no va a bastar con que una puerta se abra, sino que se tienen que abrir las dos. El voto tiene que ser unánime. Tanto Nacha como Nico tienen que apretar, pulsar sus botones y las dos puertas se tienen que abrir para que vos puedas ingresar al conservatorio. Es mayor la dificultad, es mayor la exigencia, pero la oportunidad la tenés. Muchas gracias por eso. Muy bien. Adelante. Adelante, Ezequiel, que va a cantar I Feel Good de James Brown. Muy bien lo que ha elegido y lo vamos entonces a escuchar con ustedes, señoras y señores. Un aspirante artista del año, Ezequiel Capelletti. Ezequiel, que va a cantar I know that I would now, and I feel good. I know that I would now, yeah. So good, so good. I got you, baby. And I feel nice. I feel nice. There's sugar and spice. And I feel nice. Yeah, there's sugar and spice. So nice, so nice. I got you, baby. Cuando te pido en el bosque Sé que no puedo hacerlo Y cuando te pido en el bosque Sé que no puedo hacerlo Y me siento bien Sé que lo haría ahora Y me siento bien Sé que lo haría ahora Así que lo haría ahora Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, baby Muchas gracias, gracias Muy bien Ezequiel Gracias Se abrió una puerta Nico, te abrió la puerta Pero no la abrió Nacha Así que el ingreso No va a poder ser en esta oportunidad Pero vamos a escuchar por qué A ver, Nacha Porque no veo nada original Aunque sea algo Una pequeña luz Porque tengo un ojo entrenado Como para ver más fino A lo mejor que otras personas No es ningún mérito Hace 47 años que hago esto Pero no vi nada original Y para mí, francamente, hacer una cosa tan agringada A mí me quita Porque los gringos lo hacen mejor Hagamos lo que vamos a hacer nosotros ¿Está? Esa es mi opinión Nico, sin embargo Sí te abrió la puerta A mí me gustó Me gustó la energía de él No le tengo miedo a que se hagan cosas gringas Digamos, me parece que está bueno que haya de todo un poco Porque si no estaríamos haciendo un festival de folclore Y no sé si es el caso No, no es eso lo que digo No, no sé Pero digo Pero si voy a hacer Michael Jackson Tengo que hacer algo con Michael Jackson ¿Viste? Si no, lo dejo con Michael Jackson Que lo va a hacer mucho mejor A mí me pareció que arrancó muy arriba Que tenía posibilidades Pero bueno Tenías que entrar por unanimidad Y no lo conseguiste Así que lo siento Muchas gracias Ezequiel, bueno Llévate esto que te dice Nico Porque una puerta se abrió Es muy importante esa opinión también ¿Llegaste hasta acá? ¿Querés decir algo? ¿Querés...? No, este... Bueno, nada Primero gracias por la oportunidad Por estar acá Ya para mí acá es mucho Ya estar acá Después de toda la convocatoria de gente que hubo Y bueno Es una puerta que se cierra Y otra que se abrir Pero vengo de Córdoba Muy lejos Para luchar por mis sueños Y eso lo tengo súper claro Y no voy a parar Muy bien Muchas gracias Tuviste una segunda oportunidad Eso quiere decir algo, ¿eh? Algo tenés Ezequiel Así que seguí luchando por eso Gracias Sin duda Tenés mucha energía Y la hiciste sentir aquí en el escenario Era nuestro primer aspirante artista Podía llenar una de las vacances que quedan en el conservatorio Pero no va a ser él Tenemos una segunda aspirante ¡Gracias!